y hola gente de youtube soy Chimo de Lata transmitiendo desde argentina y estamos en un vídeo de Rian Royale y si chicos hoy estamos en un vídeo de Rian Royale yo solita y si están también viendo mi cara este soy yo bienvenido a estar, este soy yo así que espero que al final estén contento aunque nunca me lo pidieron pero yo lo muestro en mi carga así que bueno chicos vamos a empezar con la partida del Rian Royale voy a hacer un pequeño corte y van a estar ya viendo el barco flotador del Rian Royale así que bueno ahí va bueno chicos estamos acá en el barco flotador y bueno chicos vamos a caer en el cruce y bueno vamos a caer esperemos 2 segundos y caemos vámonos bueno en ese momento que estaba cayendo no dije nada es que tengo un problema del audio con computadora es que o sea mi computadora me banca el Rian Royale pero cuando estoy en el colectivo hay un bajón de FPS drásticos pum se me escucha mal el audio así que por eso le bajé eh dejé de hablar de abajo hay gente acá abajo escucho escucho gente no me disculpas me pita la oreja ahora me dispara otro dale hay quien más que me quiera disparar ahí para que se despegue mmm 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 se ve como vale que vuelve mmm 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 me va a querer matar por eso me detalla se fue se fue no me escuché donde fue el tipo había un tipo pero eso es un poco el volumen pero no se escuchaba nada no se escuchaba nada por eso yo apenas escuchaba un poquitito ¿vieron? ahora si voy a agarrarme eso primero es una red no se por qué es que era una red pero bueno uy si lo comien toda la boca voy yo me pasa por roba kills muerto lol ¿dónde? vaya otro más algún otro más que queda enfrentar a mí el arma que me gusta pero mejoraba ahí es re legendario viste así alguien quiera aplicarse conmigo alguien yo espero mira re creído que tipo lo que ya estoy voy a agarrar un más así que hay como un balazo más que por eso ¿dónde hay? yo quiero volar yo gente pero no veo gente ok voy cuatro kills nada mal ahí está me comí cada brazo de esta persona no te la puedo creer me convertí en un pollo ¿en serio? ¿en serio? oh soy alto brazo fe 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 me tuvo piedad ¿lol? oso muy bien ¿otra vez? no dale si me tomo tiempo moro 6 kills vamos ojo ojo el pecho me agarro ahí flores de bajón recargo esto y nos vamos por aquí perfecto esto todo que lo voy a hacer oh tengo un montón de de emeralditas no sé el nombre yo le decía runas pero no son runas que triste hay gente hay gente ojo que me ve porque si me río igualís que madre hay otra por acá ahí está ojo como me convierte en pollo y no quiero eso eso se fue pollo ahí está vámonos ¿cuántas kills? 8 kills no digo nada porque tengo que dar mínimo si no la compu, pum, muere el tipo que maté y sus cosas perfecto, dirán te re vicio este, hoy si hoy si me vicio, por eso estoy tan tan nazis a dirigir y no estoy a favor de los nazis no veo a nadie ya esta, ya se fueron todos dice nueve kills no, ocho, no se ni idea no veo nada, esta todo excelente permiso, me llevo esto que yo y alguien acá cerca pero no lo veo tres, dos, uno ah, dale a ver, paso por ahí que red de la persona ok, no lo veo no lo veo, pero tampoco tengo miedo ah, que red no lo veo no lo veo, no está a ver si me tiro por acá con el poder mirá, nooo me importa, me voy a ir con el caballillo nos vamos a ir a ya fue me quedo por acá no lo veo no lo veo no lo veo me quedo no lo veo sí, no le daba uno me quedo por acá Uy, ya perdí toda la espuda, che. Uy, ese tipo estaba re... Esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que me dispara, che? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Os he grabado, que nos hace. Eh, me pegó Uy, me llamo Soy re mala, che Ahí está Ahí Está muerto El otro que baja No lo veo el otro Se esfuma Queda uno Queda uno y victoria ¡Lul! Ok Este tipo no me agrada Es que me hace dulce Ese poder, che Es una caca Y su órgano es una bestia A ver, voy a hacer una cosa ¡Pum! ¡Hijo de su mamá que es! Me recargo esto Y recargo esto Ok, perfecto No, 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 no No, 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 no La conferencia ¡Ay, perdí! ¡Ay, qué de segundo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué! ¡Ay, qué hijo de mí! Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Por favor, denle like Si quieren ver más Fails míos Hice 13 kilos Y pierdo en el final Con un tipo Que tenía alto poder Y se fue volando Se fue volando El hijo de su mamá Se fue volando Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Por favor, denle like Y suscríbanse Para más videos Así que ¡Chau! ¡Tomi! 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 ¡Tené segundo! ¡Segundo! ¿Te diste?